Chicos, el regalo va a ser para Robles. Vamos a hacer un juego... Claro, Matías, me lo merezco. Vamos a hacer un juego Pascualetti vs. Fiadino. A ver. Uy, qué enfrentamiento. ¿Te parece interesante, Rudy? Me gusta. Te voy a ganar. Quiero, seguramente. Vos podés ayudarle, Sofía. En realidad va a ser Pascualetti vs. ellos tres. Bien. En representación habla Fiadino. Representado por Fiadino. Clasificado, según ustedes, a los octavos de final. Bien. Dame las opciones. Es obvio. Grupo A. Vamos a ver después, cuando termine, quién pegó más. Vamos a llamar a Pacualetti, que va a estar en Catar, y vamos a decir, te ganó Fiadino. Pone L, ¿no? Claro. Bueno, grupo A. Catar. Ecuador. Senegal. Y Holanda, o Países Bajos, no correctamente dicho. Matías. Está difícil. Está difícil. ¿Cuántos hay que elegir? Está difícil. Dos. 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 Está bien, está bien la pregunta. Clasificando. Vamos. Clasificando. Qué grupo complicado. O Países Bajos. De Realidad. Y yo le voy a poner el corazón a Ecuador. Sí. Pero bueno, Senegal tiene grandes figuras, Agustina. Senegal. Senegal tiene grandes figuras. ¿Vos, Agustina? Tiene manejo. No, no hay que confiar en él. Chicos, ustedes los dos clasificados. Holanda. 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 Y Países Bajos. Bueno, está bien, pero le decimos Holanda porque nos caen simpáticos. Holanda y Senegal. Los de la región. Ah, y Senegal. Afuera Ecuador para ustedes. Catar no le dan una chance. Chicos, para mí Catar tiene que quedar sí o sí, si no, no tiene gracia. Pero si tiene menos habitantes que San Martín. Pero Senegal, hay que correr detrás de los senegalenses. Sí, bueno, Catar son los dueños de casa, tienen que llegar menos a los cuartos. No, no, no. Vamos a ver. Mira la lectura de Rodi. Para mí, sí. Bueno, pero ya está, Rodi, ya eligió. ¿Puedes poner ahí grupo uno? Porque si no nos vamos a perder después. No, porque va por orden. Va por orden, Agustina. Grupo B. A ver. Grupo B. Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gález. Ustedes arrancan. Inglaterra e Irán. Inglaterra. Y los otros, ¿cuál era? Estados Unidos y Gález. Gález con Gález. Son vecinos. Inglaterra e Irán. E Irán. Del Reino Unido. E Irán. Matías. Inglaterra y Gález. Opa, mira vos. Sí. ¿Vos decís? ¿Todo vas a cuestionar? No, todo. No, pero una pregunta, no fue un cuestionamiento. Te tira dudas, ¿viste? No, no se está seguro. ¿Por qué no se acaban a catargar? ¿Por qué no se acaban a catargar? ¿Por qué? Porque sí. ¿Existe Gález? Claro, tiene a Gareth Bale. Ahí tenés Gález, Inglaterra y tenés Irán y Estados Unidos. Dos partidos. Claro, con mucho contenido político. Gález, Inglaterra. Diferencias. Dale, dale. Acaba de morir la reina. Acaba de morir la reina. Tenía un bombazo de decir que Argentina no clasifica. No, 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 me voy a jugar a esa porque ya después sí que la gente no me quiere. A Arabia se le acaba de lesionar un MNC. Qué buen récord de ser. Sí, para mí, Argentina-México. México, sí. Argentina-México. Muy bien. Matías. Él va a decir Polonia. Claro, yo iba por lo mismo, pero vamos a decir Argentina-Polonia para... ¿Polonia? Para una fichita de Lewandowski. ¿Saben quién es Lewandowski? Sí, claro. ¿Quién? El delantero que juega en el... En el Barcelona. En el Barcelona, exacto. Y en el Juventus. No. Sí, sí, a todos le metes el Juventus, chicos. Cualquier cosa te tira el Juventus. No sé, Barcelona-Español. ¿Cuál juega? De España. De España. Grupo D. Arranca Pacoaletti. Francia. Australia. Dinamarca y Túnez. Ve, este está complicado. Este está complicado. Dinamarca y Francia. ¿Cómo repetir? Repite, por favor. Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Dinamarca y Francia. En ese orden. Dinamarca y Francia. Dinamarca primero. ¿Pero esto primero Francia y después Dinamarca? No. Francia y Dinamarca. ¿Ustedes chicas? Francia y Túnez. Francia y Túnez. ¿Ponés? También porque Túnez hoy es la mejor selección de... Son muy buenas. Sin figuras. ¿Túnez es África? Sí. Pero no, era la última Copa de África. No. No, porque Túnez ha sido a veces Italia, a veces África, ha estado ahí. Ahí viene. Para mí, no sé. ¿A quién le importa? ¿Puedo pedirle el dato, Rodri? No, no sé. ¿Qué dice? Estoy perdido. Para que me busquen el mapa. ¿Qué es el país de África? ¿Túnez? ¿Túnez? Recalculando. ¿Cómo que vos decís que Italia y Túnez han ido? No, no, para. Me confundí. Me confundí. Ya está, ya está. ¿Vos querías decir? ¿Qué ha ido alternando? Me confundí con la isla de Malta. Perdón. Malta ha sido a veces parte africana, a veces ha sido parte de... Pero vos decís que ha pertenecido políticamente. Claro. Llevo un tiempo que fue española. Malta Sánchez. Chicos, va. Es el que es de Malta Sánchez. Chicos, me confundí. ¿Para qué me invitan? Yo pensé que estabas hablando de los futbolísticos, ¿no? Estabas hablando ya de los geopolíticos. ¿No podemos avanzar? Sí, Grupo E, chicos. Báganla, ¿verdad? ¿Cuántos grupos son? Báganla, ¿verdad? Ocho. ¿Sabías, no? Este pedacito será viral. ¿Qué pasa? Chicos, Grupo E. Grupo E. Malta. Singapur. Estaba demasiado te rías. Dejadme que le tiene un chiste. Porque ya estaban por el equipo. Se está riendo de eso. España, Costa Rica, Alemania y Japón. Qué lupo fuerte. España, Costa Rica, Alemania. Claramente Alemania. España y Alemania. Y España, sí. Alemania. Ojo con los samuráis azules. Y España. Y España, muy bien. Japón fue el primero que confirmó la lista. Ya no tiene dudas, nada. ¿Dónde juega en BAPE? ¿Japón ha participado? ¿En BAPE? ¿En BAPE? ¿Cómo? ¿Japón ha participado? ¿En BAPE? ¿En BAPE? ¿En BAPE? Marte, albergó el mundial de Corea y Japón. ¿Te acuerdas? Yo también me hubiese reído. ¿Japón es el equipo? Justo esa palabra. ¿Japón es el equipo con... Es la selección con más onda. Qué chiste malo. ¿Puedo hacer parte de la cobertura de Paspaletti? No sé qué dijiste. Esta media hora ha sido el país que ríe de flotas. Claro. Japón. Es muy malo, chico. Matías, para vos. España. Costa Rica, Alemania o Japón. Vamos a ir por... Vamos a ir por Japón. Lo conozco, lo conozco. Tenemos que... Alemania se quedó afuera en la... Sí. En primera ronda del Mundial pasado. Sí. Pero no será este el caso. Alemania. Sí. Y España, tampoco me deja perder. Nosotras también elegimos Alemania. Coinciden. Coinciden. Grupo F. A ver. Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Yo primero. Bélgica. ¿Por qué Bélgica? ¿Cómo le dicen a Bélgica? Porque me suene que juega mejor que el resto. Países rojos también. O sea, simplemente una intuición. Y Marruecos. Chico, pues no es mi mejor día. Los diablos rojos. Los diablos rojos. Bélgica y Marruecos. Bélgica y Marruecos. Bélgica y Marruecos. Bélgicanos, dijo alguna vez, Belén Francesco. Bélgicanos. Es verdad. ¿Y cómo se dice? Belga. Muy bien. ¿Y cómo dije? Es como es. ¿Matías? ¿Malta? No, tiene Bélgica. Bélgica, Canadá. ¿Marruecos o Croacia? Croacia o Bélgica. En el último subcampeón. Pero Bélgica. Y le voy a poner un porotito a Canadá. Bélgica. ¿Canadá quién? Canadá que vuelve al Mundial. La última vez que participó fue. Miren, qué coincidencia. Miren, qué coincidencia. Adivina. No sé cuál fue la pregunta. Canadá participó. Con esta dos veces en un Mundial. ¿Y la vez anterior? ¿Cuándo fue? Miren, qué coincidencia. ¿En la Argentina? No. ¿En un Mundial que ganó Argentina? Un Mundial que ganó Argentina. Ah, entonces. En la Argentina fue una. ¿Y el otro? México 86. México 86. Bueno, Grupo G. Sí. Brasil, Serbia, Suiza o Camerún. Brasil, claramente. Serbia, Suiza o Camerún. Elegítelo. Los negritos. Camerún. ¿Son bravos? ¿Por qué era así? Son bravos chicos, lo que corren. ¿Cómo era el de Clemente? Acuérdense de Italia. Yo soy el... ¿Cómo era la de Clemente? Borom, 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 borom. No, borom, borom. No, borom, borom, borom. Tiene que rimar con Camerún. De Camerún. Bueno, decían los negritos. Ah, decían los negritos. De Camerún. De Camerún. De Camerún. Rodri dice, acuérdense de Italia. ¿Qué pasó en Italia, chicas? En Italia hubo otro mundial. Muy caro. En el año 1990. 90. 90. ¿Y qué pasó con Camerún? Perdió. Ganó. Ganaron. Sí, todo eso pasó. Pero le ganó a Argentina a Camerún. Partido inaugural, 1 a 0 histórico. Hermoso. ¿Vos estabas acá? Me acuerdo dónde estabas. A ver. Yo soy el hincha de Camerún. ¿Qué onda tenía Clemente, no? La creación de Calói. Yo soy el hincha de Camerún. Muy bien, qué bonito, chicos. Sí, sacurum, bum, bum. Bueno, parecen los hinchas más... Matías. Coloridos. Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Clemente, Negro. Brasil y Serbia. De ahí nace la mulatona. Brasil y Serbia. Te tiraste Serbia, ya te conozco, por tirarme. No, Serbia... No, no, no me echas muy bien. Va a tener su gran mundial. Croacia se va en primera ronda. El último grupo. El último, chicos. Portugal. Tuy la figura, ¿quién es? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gana. Gana, ¿a quién? No, no, gana. El país. El país y la selección. Las Estrellas Negras. Uruguay, dos veces campeón del mundo. Sí. Y... Corea del Sur. Portugal, Uruguay. Portugal... En ese orden. No, a mí me gustaría que fuera Uruguay. Portugal. Él va a decir lo mismo, pero va a decir Uruguay. No, Matías no va a decir Uruguay. No, yo voy a decir Uruguay sí y gana. Y gana, chicos, afuera Portugal. Afuera Portugal. Qué fuerte lo que estás diciendo. Es muy fuerte. Tiano y el Gerard Showder se van a tener que ir a... Uruguay gana. Y gana. Bueno, tenemos acá... Veremos cuánto aciertan. Cuando termine la primera ronda, Matías, vamos a... Esto se lo dejo yo a la producción, queda guardado bajo siete llaves. Esto no lo pierdas. Esto no lo perdemos y veremos. Bueno. ¿Y quién gana acá? Es que mete más clasificados en los resultados. ¿Y qué ganamos? ¿Qué ganamos? El regalo lo tenemos de atrás. Mirá, es así. Si vos perdés, traes regalos. Sí. Pero es un pin, el llaverito. El llaverito. La era... Llaverito, catar. ¿Llaverito, catar? Llaverito, escúchame. Llaverito, 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 camiseta. Bien. Si vos perdés. ¿Camiseta de qué? De alguna selección. Bien. Cualquiera. Y si él gana, ustedes, derrotados. Sí. Le preparan una cena de bienvenida, una comida. Lo invitamos a desayunar un viernes. Si nosotros... Si pierdes. Si pierdes. Si pierdes. Si nosotros perdemos, te invitamos a desayunar un viernes. Aficiado por Panadería. Ya está metiendo el chivo del medio. Ya metieron a diveta, a pobre diveta en el medio.